Lo hemos rescatado y para que nosotros nos citamos contentos y satisfechos y orgullosos de ser patsumeros vamos a entregar estas obras. Hay muchos comentarios a nivel departamental y a lo mejor algunos ya a nivel nacional que qué bueno que Patsum puede llegar a ser un municipio moderno ante otros departamentos y municipios. Así que invitados todos y que nos puedan acompañar van a ver sorpresas. Para ustedes niños, desde abajo vamos a iniciar, va a haber payasos, vejillas, dulces y de verdad ojalá que podamos quedar muy bien con ustedes. Ahí escuchaba también decían, también un centro deportivo, un área donde podamos también realmente tener las condiciones y con las asobasquet. La semana pasada tuvimos una reunión y acá en las canchas vamos a invertir alrededor de 600 mil, 800 mil. Si tenemos un poco más de recursos vamos a invertir un millón de quetzales acá. Y estamos llevando prácticamente el desarrollo de nuestro municipio de manera integral. Nos preocupan los niños, nos preocupa la juventud y todos, verdad, para que Patsum cada día sea mejor. Así que invitados todos en esta tarde y esperamos la bendición de Dios que detenga un poquito la lluvia, ¿verdad profesor? Porque eso va a ser importante para nosotros para la celebración de esta actividad. Gracias, señor alcalde municipal, aplausos para nuestra máxima autoridad. Él lo merece, una persona que tiene una gran visión, que utiliza para nuestro pueblo pueblo, Patsum, Chimantenango. Recuerden ustedes que cuando se hizo un consenso a nivel departamental, Patsum fue elegido como el pueblo más instruido del departamento de Chimantenango. Es decir que Patsum, aquí tenemos doctores, odontólogos, licenciados, arquitectos y maestros como yo.